Buenas, bienvenidos a este vídeo, es un vídeo que va a ser cortito, pero que yo creo que dentro de lo cómico de la tragedia os va a interesar, y no, el título no es un clickbait, así que bueno, vamos a explicar y para adentro. Durante la segunda guerra mundial, la flota de submarinos nazis fue una de las armas más temidas del ejército, pero un desafortunado sumergible de esta clase, el U-1206, se hizo tristemente conocido tras hundirse en su primer viaje de combate. Durante años, los astutos ingenieros alemanes habían estado ocupados desarrollando lo que pensaban que sería la próxima generación en plomería submarina. Sin embargo, esto planteaba todo un desafío, ya que el sistema de evacuación fecal, sí, el sistema de evacuación fecal, funcionaba solo cuando el submarino flotaba cerca de la superficie, donde la presión de las aguas era relativamente baja. Cuando el submarino navegaba a mucha profundidad, la presión era demasiado grande para que los baños eliminasen los residuos. En estas ocasiones, los miembros de la tripulación debían defecar en cubos o en latas provocando un terrible olor en el aire y volviendo muy complicada la vida en un submarino. Imaginaos el olor. Con el avance de la tecnología, se diseñó un sistema que se encontraba bajo presión para que los aromas no se expandieran por el submarino mientras navegaba y consistía de varias cámaras y válvulas que expulsaban los desechos sin permitir que el agua externa penetrase dentro del submarino a causa de esta presión. En el 44, el joven capitán Carl Adolf Schlieff recibía bajo su mando el U-1206 con la misión de desplazarse al Mar del Norte para cazar convoyes aliados. Su submarino sufrió una avería en el sistema de carga de las baterías, por lo que decidieron sumergirse 70 metros para no ser encontrados. Sin embargo, la alta presión de las profundidades provocó una potente vía de entrada de agua dentro de la nave, justo por el inodoro. Los marinos lograron tapar la filtración, pero otro mal estaba al acecho. Al llegar a las baterías, el agua ensalada inició una radiación química, que poco a poco inundaba el interior del submarino de un gas de cloro, algo altamente mortal. Ante esta situación de un posible envenenamiento, el capitán ordenó emerger por completo, que facilitó a los contrarios que el submarino fuera avistado por la aviación aliada, que inició rápidamente un ataque contra él. La nave sufrió graves daños y comenzó a hundirse, por lo que el capitán ordenó abandonarla. La tripulación pudo llegar a la orilla de Escocia, en donde más tarde fue rescatada, pero lastimosamente se convirtió en el único buque de guerra de la historia en ser abatido por el mal funcionamiento del inodoro. Profundizando un poquito más en la historia, nos damos cuenta que el capitán, bueno, pues en un momento de travesía al hombre le entró un apretón y se dirigió al único UVC que había. En realidad, en este tipo de submarinos había dos UVCs, como veis marcados en la imagen, pero por circunstancias de que eran muchísimos tripulantes, se dedicó uno de los baños a almacén de comida. Así que únicamente quedaba un UVC. Normalmente, con esta aplicación del nuevo sistema de evacuación con altas presiones en el baño, se le daba técnica a un tripulante en concreto que lo que hacía era proceder al vaciado de válvulas después de defecar cualquier miembro de la tripulación. De hecho, a este hombre se le llamaba en alemán el hombre de la mierda y era porque básicamente era el único que conocía el sistema de válvulas que había que seguir para desalojarlo. El caso es que el capitán, no sabemos muy bien por qué, una gran cagada, lo que hizo fue hacer la purgación por él mismo, equivocándose claramente. Y esto no es una suposición, esto es que el propio capitán testificó luego lo que ocurrió. Pero, vemos que es un barco, ahí vemos las señalizaciones, la propia testificación del capitán donde dice que hubo una mal función. No se llega a saber muy bien de quién fue la culpa, si la culpa fue de quién le hizo mal. Él dice que había un fallo en el sistema de válvulas, pero bueno, realmente por lo que se ve y testifican otros supervivientes, no, no llamó al hombre de la mierda. Así que él mismo, por una cagada, por así decirlo, o doble cagada, se cargó su propio barco que se hundió. En esta travesía murieron 4 personas y sobrevivieron 46 personas, que bueno, pues ellos pudieron testificar que el capitán la había cagado. Y perdonad los chistes de Matías Pras, pero es que es así. Así que bueno, esta es la pequeña historia del submarino que se fue a pique por una cagada. Y espero que os haya molado el vídeo y estas pequeñas, pequeñas curiosidades. Así que bueno, muchísimas gracias. Si os gusta el vídeo, dadle un like, si no, pues lo compartís a quien sea. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y por cierto, recuerda que vamos a jugar a Choland, que es un servidor de DC, dedicado únicamente para personas que se apunten al evento, que durante 12 días vamos a sobrevivir en ese servidor. Así que si estás interesado, si tengo la supervivencia, si tengo la DC, entra a mi Discord que lo tienes ahí en la descripción del vídeo. Y en inscripciones e información puedes apuntarte, reserva ya tu plaza porque dentro de poco empezamos el evento. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.